¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy RainHuntDude Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Estamos en un nuevo video de Fireman Heroes Hoy tenemos un trailer en reacción Ya que tengan en cuenta que Ya tiene que salir obviamente El héroe legendario próximamente Ya que este mes está casi nada a terminar Para ser exacto ya estamos A miércoles Y el trailer legendario va a ser Literalmente un día antes Del cosa Del último Del Hero Rising Batalla de Votos Así que Vamos a ver quien ha sido El afortunado héroe Según varias gente Muchos decían Micaya Micaya Corrin Corrin Sander Y claro Los típicos que se decían Obviamente yo dije que Y Robin Yo dije obviamente que podía Hay que ser sinceros Yo estaba discutiendo con mi amigo Que Un amigo mío Que ya todo el mundo lo conoce Desde Hell Hell Dijo así que Que le había salido un break Le había salido break cloud Y después del break cloud Le salió el cloud normal Y yo le dije Mientras el El cosa El tiraba ¿Cuánto te va que Va a salir el cosa? El cloud legendario El Dario Literalmente Se lo dije Jeje Respectivamente Y después de haberse lo dijo Shell me decía que Posiblemente no iba a tocar Porque no era Super ídolo Ahora vamos a ver si Is me da la razón O directamente Me equivoco Aunque realmente No me he equivocado En muchas ocasiones He predecido Los personajes Que van a salir Así que No me voy a equivocar Directamente Del nuevo modelo legendario Según el combate Remedio Obtenido Las guardias Si es aquí Quo Preensas Descubines Cuidado They El altro El Bueno, parece que han habido muchos cambios respectivamente Además de que tengo la razón Hay que decir varias cosas Primero, han cambiado la animación de presentar ahora los héroes legendarios Y el icono de abajo De las demostraciones de las unidades es distinto En fin, vamos a repetir para ver lo que nos da nuestro nuevo héroe legendario Legendary Cloud O sea, ya se le falta baile directamente Ya dije, los nuevos héroes legendarios son el combate El rey de la unificación Lo gracioso es que el tema que ponen es el tema de respectivamente de Duma Duma para Cloud Joe Sighard Obviamente es el actor de voz de Cloud Cloud Directamente Y su altista en esta ocasión es Asutara El legendario Cloud es igual a su versión A su versión Brave Ya que la versión Brave es barbarosa Excepto que como es la versión legendaria Tiene su arma legendaria La infalible Por si acaso, ese es el nombre del arma No es de Cloud La infalible O Failure Fairsnook Infalible O la Fairsnook Acelera en uno la cuenta regresiva de las especiales La eficacia es para voladores Que eso es el efecto de cualquier árbol Y ahora vienen los efectos Tasha Al inicio del turno Si la unidad tiene Más del 25% de la vida Adquiere Más 5 en todos sus estados Durante el combate Neutraliza cualquier tipo de Habilidad Que le impida hacer ataque doble Garantizado Y También Previene cualquier habilidad Que le garantiza dobles Al contrario Madre mía O sea Tremendo efecto Rotor Que tiene el arma de Cloud Gana más 5 Menos 1 en la cuenta regresiva de especiales E impide que el adversario Haga ataque doble Garantizado Ado Y encima de eso Eso Previene cualquier habilidad Que le permita Hacer ataque doble Garantizado O sea Ball Fighter Ball Fighter Vengueroe Fighter With Ren Pulse Todos los especiales Son inútiles Tiene Luna Tiene una nueva A Llamada Attack and Speed Cash A ver como funciona Esta nueva A De Attack and Speed Cash Al inicio del combate Cuando el adversario Está Al 100% de la vida O tiene alguna penalización Activa Cloud Gana más 7 En todas sus estados Durante el combate Al inicio del combate Si el adversario Ya está En la misma situación O sea Al inicio del combate Si el adversario Está en la misma situación Adquiere unos Más 2 extra Espera Que dijiste Que me Me estás diciendo O sea Cloud tiene Más 9 Más 5 Si el adversario Literalmente Está al 100% De la vida O tiene una penalización Adquiere más 7 Por la Primera parte Y adquiere unos Más 2 extra Por tener Una penalización En otras palabras En vez de subir Te más 7 Ganas Más 9 Directamente Y con decir Cualquier penalización Vale cualquier tipo No importa Cual efecto sea Eso es lo que dice La parte de abajo De penalización Tiene Una nueva Bavea Personal Se llama Fallen Star Estrella caída Cuando la unidad Inicia el combate Reduce El daño Del primer golpe Del adversario En un 80% En un 80% Durante el combate Y después Y después del combate Otorga la unidad La habilidad Fallen Star Cuando la unidad Da Cuando Se activa la habilidad Fallen Star La unidad Inflige efecto de gravedad Al contrario De un rayo de casilla En otras palabras Fallen Star Lo que hace El primer turn Durante el primer combate En la Player Face Face O enemy Face Reduce El Primer golpe Del adversario En 80% A la madre Y encima de eso Tiene Gravity O sea Que ve más rota Esta O sea No este Es paral De De Cloud O sea Literal Su A le da Ataque y Spee Su arma le da Ataque y Spee Y encima Defensa Y resistencia Y encima de eso Para rematar Tiene un Rain Para hacer exacto El de Spee Y Defense A la madre No es de esperar Menos De El Rey Unificador Y un As De la Estrategia Porque Ese es el título Que recibió Cloud Por si acaso El As De la Estrategia Porque Gravedad Gravedad Encima de eso Mitigación De Daño Daño Y previene Ataque Doble garantizado Ey Rey Edelgar Si tú Mitigas Daño Yo mitigo Más daño Más fuerte Literal Aquí dice Que gana Más 12 Pero en realidad Estamos diciendo Que Eso es Si no tiene El adversario Ninguna penalización O sea Originalmente Ganaría Más 14 Y la animación Que tiene Cuando ataca Es más fuerte Y aquí Si tiene El efecto Activo El de la A Pero Es una muy buena La que tiene Cloud O sea Un arma Que Si el adversario Está al 100% De la vida O tiene Aunque sea Una sola Es una penalización Pues Despídete Directamente Estas series Se unen Al combate Juntaclava Piki Legendario Rit Naga Lee Altina Anet Mila Selly Hale Milady Y Triadra Bueno En este Mane Legendario Los colores Más fuertes Definitivamente Es el Colorless Porque El efecto Que tiene El arma De Cloud No es Broma Un arquero Con ese Tipo De Efecto Es casi Como decir Que Es uno De los Arqueros Más Peligros Y eso Que no Tiene El efecto Del Break Cloud De Curarse Porque Si lo Tuviera Holy Moly Este Este Personaje Estaría Ya De los Arqueros Más Roto De Giros Y Como no Tenemos El Legendario Y A Mila En el Color Colorless Por eso El Colorless Es el Color Más Fuerte En este Banner En el Color En el Color Respectivamente Verde Tenemos A Triadra Tenemos A Triadra Tenemos A Anet Y Tenemos A Hel Interesante Selección Ya que Hel Es Una Heroina De Defensa Y Cosa Y Triadra Es Muy Buena Unidad En Cosa En Lo Que Viene Siendo Defensa Y Por no Decir Que Anet Es Una De 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 Ahora Vamos A Hablar De Dros Pérez Colares El Colón Rojo Tiene El De Defec � fitting El Primero Es Que Todas Las Unidades De Espadas Por Regemplo Tenemos Altina A Rith Y A Selly Ya sabemos que si este legendario Heroes Remix Así que no te sale rentable Tirar originalmente en el rojo Sabiendo que Reed va a ser movido Para estos legendarios Heroes Remix directamente O sea, si tu tiras a Reed Por ahora, cuando Reed Salga en el legendario Heroes Remix Directamente va a ser más Fácil conseguir A Reed legendario, por lo tanto No vale la pena el color Tirar en el color rojo Y Altina, si no Y Altina originalmente es como De los colores más débiles originalmente De los héroes legendarios Más débiles, porque bueno Ya todo el mundo utiliza formas para Contrarrestar ventaja Yo sigo usando lo mía, pero bueno Una cosa es que la sigas usando Y la otra cosa es que quieras Más mergings de la misma En fin Por último tenemos a Salit legendario Me encanta obviamente el diseño Salit legendario Pero espero que Que es jodido que te salga Un Salit legendario En fin Por último El color que No está ni tan mal Pero tampoco quiero decir Que sea el mejor O sea, el peor es el rojo Pero en el color azul Tenemos a la Tiki Legendaria Milady Y literalmente A Naga Literalmente tenemos Dos personajes Del color cosa De Astra Que son Altina Y nuestra querida Naga Y dos heroínas De defensa Y una de ataque Porque Cosa Mila es de ataque A pesar de que Tenga stat defensivo Veredito Vale la pena tirar Obviamente Si te gusta Claude Te recomiendo Que tires Aunque Claude Apunta a ser Uno de los mejores Arqueros de giros Porque Tremendo Cacho de arma Tiene Y que efectos Pero bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado Yo he sido Reinhard Let's do it Y Chao Chao